Cuando no entiende el chat. Tú, a ti, el que acaba de escribir ese mensaje que está ahí en el chat. Sí, Code, no lees todo lo que... ¿Quieren que lea todos los mensajes? Porque lo puedo hacer, ¿eh? Lo puedo hacer. Pero todo el directo va a ser, hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, ya llegué, Code. Code, ahorita vengo, voy al baño, Code. Code, dice mi mamá que me ponga a hacer la tarea. Code, dijo mi mamá que te puedo ver 10 minutos más. Code, soy nivel 81. Code, recuerda de que el toro te mata de un golpe. Eso va a ser todo el directo. No me voy a mover, no voy a hacer nada y voy a estar leyendo nada más el chat. Eso es lo que quieres que haga. ¿Te causa algún tipo de entretenimiento eso que lea cada uno de los mensajes que está ahí? Piensa, mijo, piensa un poquito. Siéntate, analiza la situación y di, oye, es que Code está jugando, está leyendo un poco el chat, que haga un que otro mensajito que puede y sigue jugando para entretenerlos. Hay personas que vienen a verme no para que esté leyendo todos los mensajes que está diciendo que está diciendo